Y si ella sabía que el tipo se venía para el río con mi hijo, ¿por qué ella se fue a buscarlo por el lado contrario? Preguntando si la han visto a un hombre con mi hijo, se la ha llevado, ¿por qué no dijo mi marido o mi pareja? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que negarlo y por qué tuvo que ocultarlo hasta el último? Y entonces yo quiero que sí, que se llegue a investigar también a ella, porque ella también tiene algo que decir, ella tiene algo que confesar, ella está tapando algo. Y si ella lo ha limpiado a él, diciendo que no, que él es un cristiano, que él lee la Biblia, que miramos juntos películas de pastores, ¿por qué? Entonces lo defiende a él y da la muerte a su hijo, porque eso yo te le pido a las autoridades que por favor me apoyen. No toda mujer es buena, ni todo hombre es malo, esa mujer me está culpando a mí también, de que yo he sido malo, que he sido un mal padre, eso es mentira. Conforme a la versión, Juliana, si podemos ver por acá, la altura del río, también ellos dicen que la madre habría estado tres horas aquí con el niño echado. Aquí va a entrar el padre, tranquilamente está avanzando unos metros, donde afirma que ahí estaba su hijo y estuvo la madre aquí sentada durante tres horas. Y lo que dicen los vecinos que estuvieron aquí también es que ella nunca entró a sacar al niño, sino que fue hasta las siete de la noche en que vinieron los bomberos, donde recién entraron a respetar al niño. Richard, si nos fue. Otra cosa que también se sabe y que ella niega, hemos conversado con la mamá, con Noemí Juliana, y ella lo que está diciendo es que Richard la quiere hundir, que es todo mentira, que es todo falso. Pero yo, ¿por qué razón lo hubiera querido hundir a ella? Por eso yo también quiero que le investiguen, que ella dé su versión, ¿por qué razón yo lo quiero hundir a ella? Si yo hablaba con ella, incluso todavía, cuando ella paraba en su casa, yo iba a recoger a mi hijo. Mi hijo paraba conmigo, hasta incluso mi hijo me decía, papá, yo no quiero estar con mi mamá, yo quiero quedarme contigo, y los vecinos en el barrio son testigos, porque esa mujer hablaba mal de mí, hablaba pestes de mí. Raquel. Me decía, por los suelos, ya con su palabra me tenía por los suelos. Juliana. Sí, Raquel, el niño le había de repente comentado al padre, al señor Richard, en algún momento, no sé, algún tipo de incidente, algo sucedió en la relación que mantenía con la pareja de su mamá, con el padrastro. En algún momento, Richard le pregunta a Juliana Estudios, si tu hijo te comentó algún problema entre la madre y él. No, mire, cuando yo le preguntaba eso, porque yo encontraba en su bracito moretones. Entonces yo iba a su casa de su mamá. Oye, ¿qué pasó con el B? ¿Por qué él debe estar así? Ah, no, que su hermano Yair lo ha golpeado así. Entonces yo le digo, pero ¿por qué permite que le golpee tan fuerte? Porque este es un moretón, y para que sea un moretón es un golpe muy fuerte. Pero ella lo metía a su hermano, a su propio hijo lo estaba embarrando. Después le encontré a otro por aquí, por la pierna. Oye, ¿qué pasó acá? No, que seguro está jugando con su hermano, y se han tirado así, se han tirado así. Pero, ¿hasta cuándo? Juliana, también le escucho, cabe destacar que este señor, el padrastro, tenía ya una denuncia por violación a una niña de cuatro años, y salió libre. ¿Cómo puede salir libre? Ok, pero Richard no sabía, Richard no sabía de eso, de ese... A la mamá de esa niña, que por favor, estaba a poner su denuncia. Mire, ya la primera vez salió limpio ese monstruo cuando violó a la criatura. Ahora mire, asesinaba a mi hijo, asesinaba a mi hijo, y su hermana, su hermana sale confesando que lo malo de mi hermano es meterse con madres solteras. Así lo confesó su hermana. A ver. Lo malo de mi hermano es meterse con madres solteras. Sí, Raquel, si el niño ya tenía golpes, el padre había justamente advertido de estos moretones, estos hematomas, lo acaba de contar, que no se creía la versión de la mamá de que el hermano mayor le había pegado, y que encima este sujeto, que es ahora mismo justamente el acusado de ser el asesino de esta criatura, tiene antecedentes, porque eso también lo dimos a conocer, de haber violado, hay una denuncia de violación sexual contra una menor de edad, ¿por qué Richard no hizo absolutamente nada? Porque como padre biológico, bien pudo poner a buen recaudo a su niño. Richard, ¿tú sabías que ese padre, si es que tenía ya, usted señor, perdón, si es que tenía ya una denuncia por violación a una niña de cuatro años, si sabías que tu hijo tenía, pues, golpes, moletones, ¿por qué no lo pusiste en buen recaudo? No, yo no sabía que estaba con ese tipo, por eso le digo, cuando yo iba a reclamarle a su mamá, su mamá se alteraba, ¿qué es que su hermano? ¿qué es que su hermano? ¿estás tocando con su hermano, pues? Pero, ¿por qué le digo, tú permites? Habla con el Yair, Yair es mi hijito mayor, que yo le he criado también a él, él es mi hijo mayor, para mí siempre va a ser mi hijo, pero ella decía, no, que es Yair. Entonces yo le digo, pero, entonces habla con él. Ahora, un día también mi hijito viene y me dice, papá, me denle mi potito, me dice. Y yo le dije también, oye, ¿por qué el bebé se queja? Pero ella se alteraba, entonces mi pequeño no quería tener problemas. Pero mi hijito me decía, pero tenía miedo de contarme como si, como si ese monstruo le amenazaría a mi bebé de decir, de repente, que si tú le dices algo a tu papá, no aguanto a tu mamá. O te aguanto a ti. Y un día mi hijito me dice, papá, el Alex me ha dicho que va a ser su papá el Yair. También le pregunté eso a su mamá. Oye, ¿por qué mi hijo me dice así, que el Alex va a ser su papá el Yair? ¿Quién es Alex? Y le metió un manazo en mi delante. Deja de estar hablando así porque no quiero tener problemas con tu papá. Y mi hijito nunca ha querido que yo pelee con su mamá. ¿Dónde está? ¿Dónde está la madre biológica? ¿Dónde está la mujer que vimos cuando contamos esta historia la semana pasada? Yo me iba. Yo me iba conmigo de la mano. ¿Dónde estaba la madre? ¿Dónde está ahorita? Perdón, Julián. Sí, ¿dónde se encuentra ahora? Mira, hace una hora y media que hemos llegado acá. Me comuniqué con la madre. Primero llamé al padre. Después me contestó la madre. Y al final me contestó Noemí, que es la madre de este niño. Y se encuentra en la casa de su padre en San Juan de Miraflores, en este momento. Él ya, como conversamos por teléfono, bueno, lo único que me dice es que Richard simplemente la quiere hundir y que todo es mentira, que ella no es culpable. Bueno, aquí, con todas las cosas que se están viendo y se están diciendo, sobre todo, Raquel, lo que tiene que haber es una investigación real. Estamos hablando de la muerte de una criatura de cinco años. Y la mujer, evidentemente, la propia madre, no lo puedo imaginar siquiera, pero podría suceder que las autoridades determinan que fue cómplice. Bueno, ella tiene que pagar por eso e irse inmediatamente a prisión. O sea, aquí no hay otra, ¿no? Pero también tiene que ser investigado el señor Richard. Aquí todos tienen que ser investigados, porque de lo que se trata es de llegar a la verdad. Es la vida que se ha perdido de un niñito de cinco años, por Dios, más allá de los problemas que pudiesen existir. Entre el padre biológico, su mamá, el padrastro que no se llevaba, con el papá, el hermano, si era el hijo, el primer compromiso. Eso ya no importa. Aquí lo que importa es saber qué fue lo que sucedió con esta criatura, por Dios. Lo matan, lo matan, lo arrojan al río, como si no valiera absolutamente nada la vida de un niño que podría ser el hijo de cualquiera de nosotros. Por Dios, es terrorífica esta historia. Y los vecinos, eso sí, hay que decir algo que es importante, y que los vecinos tienen que ser también llamados a declarar. Porque cuando nosotros reportamos esta historia, cuando contamos este caso la semana pasada en un reportaje también, muchos de ellos decían que venían escuchando gritos al interior de la casa donde vivía esta mujer con su hijo y donde había llegado el padrastro. Se habían quedado solos el padrastro y el niño. Y decían que este sujeto le gritaba y le decía, tú eres el anticristo. Podría, digo yo, podría ser una teoría, una hipótesis también, coincidir con lo que la mamá manifiesta, que eran muy creyentes, que incluso eran pastores de una iglesia. ¿Quién sabe? De repente hay gente que no sabe discernir, gente que no entiende hasta qué punto, digamos, hasta qué punto el creer en un ser superior te puede llevar incluso a un cuadro de locura. No lo hemos visto en algún momento. Sí, en varias historias que hemos contado a lo largo de todo este tiempo de personas que tienen problemas verdaderamente graves y que no son nunca diagnosticados y terminan cometiendo delitos en nombre de un mesías o algo por el estilo. Así que aquí hay que investigar, por Dios, esto no es juego. No puede ser, ha pasado ya más de una semana. Y aquí la madre está en la casa de los familiares, no quiere hablar con nuestra reportera, está en todo su derecho, pero, digamos, la acusan de ser cómplice y aquí no pasa nada. Nadie la llama. El sujeto este, ¿dónde está? Los vecinos tienen que salir con pancartas en un programa, como le están haciendo ahora, porque nadie los escucha. Y tienen algo importante que decir. El padre biológico acusa ahora a su expareja, la mamá. Y no lo han llamado, no lo han interrogado tampoco, cuando bien podría ser sospechoso, porque ahora todos son sospechosos. Gracias, Raquel. Gracias por esta información. Qué terrible, qué terrible, porque acá hay niños de por medio, no hay derecho. Vamos ahora a contarles lo que sucedió, señores, en la madrugada. Hay un local, una discoteca en Lince, que es muy conocida, que se llama 80 Divas. De hecho, el dueño de este local es muy famoso, ¿no? Ha aparecido en varios... De hecho, el dueño de este local es muy conocido. Gracias, Raquel. 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 Gracias, Raquel.